Distintos merenderos en los que estamos trabajando se están haciendo con los chicos tareas relacionadas con las actividades escolares donde ellos necesitan ayuda y después además incluimos todo este tema de la lectura, la comprensión lectora y los momentos recreativos de lectura. Bueno, ¿cómo se lo toman los chicos? Entendiendo que a veces tienen que hacer tarea y no les gusta mucho, pero también sabiendo la situación que están atravesando en pandemia donde tienen ganas los chicos de estar juntos, de estudiar, de leer. Y la verdad que nos divertimos, la idea es eso, que sea un poquito más descontracturado de lo que es la escuela y bueno, como tenemos diversidad de chicos, porque vienen desde primer grado hasta chicos del secundario así que bueno, vamos tratando de sortear las dificultades que encontramos, pero disfrutando básicamente. Bueno, entendiendo justamente en el contexto que vivimos, la ayuda escolar viene muy bien y sobre todo en familias que seguramente son numerosas, donde quizás los padres no tienen tiempo sentarse y explicarles todos y los tiempos de escuela son más reducidos. Sí, la realidad es que los chicos de nuestra provincia, de nuestra ciudad, no solo tienen los chicos que van a escuela pública, no solo tienen el efecto de la pandemia, sino años anteriores de nuestra lucha docente que también vio afectada la escolaridad de ellos, así que es fundamental que los podamos acompañar. Bueno, recibieron las mochilas, preguntar, porque bueno, vienen de todos los libros para todos los gustos. Sí, recibimos 8 mochilas con 24 libros cada una, 30 libros, perdón, cada una, 240 libros en total, que va desde 5 años hasta los 12, con variedad de textos, de autores, de unas impresiones geniales, maravillosas, con todo el material es divino y recibimos además material para trabajar toda alfabetización, que son estos dos, lector galácticos, el 1 y el 2. Bueno, yo particularmente con dos niños de acá estoy usando el 1, que es la alfabetización básica, pero bueno, y el 2 lo estamos usando en otros merenderos. Bueno, entre tanta virtualidad, un poco de libro en mano, la lectura presencial viene muy bien. Sí, sí, ahora por ejemplo nos divertimos, porque uno de los libros era súper sucio de Bedia y en un planeta moco estábamos, así que eso les generó a ellos 20 minutos de lectura recreativa y linda.